Y ahora estamos invitados aquí, a la Casa de las Culturas. Mauricio Andrada con nosotros, un fuerte aplauso también. Más arte, más música. Pero ahora un poco de lo nuestro. Mauri, ¿cómo andás? Buen día. ¿Lo dije bien hoy o no? Sí, hoy lo dijiste bien. Vamos todavía, vamos. Viste que voy mejorando. Menos mal, vamos. Vos tenés fe, vos tenés fe, Mauri, que yo te voy a... Me voy a sacar bueno. Che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias a Dios trabajando mucho y bueno, vinimos a promocionarlo de esta noche. Teníamos que estar hace un par de días, pero bueno. Recién llegamos de viaje el martes de la madrugada, así que venimos viajando mucho. Este fin de semana estuvimos en Las Breñas, en el aniversario del pueblo, en los 95 años. 95 años de Las Breñas. Estuvimos ahí, bueno, los chicos que tocan conmigo, los tres chicos que tocan conmigo son de Las Breñas. Ah, bueno. Estaban obligados, ¿no? Claro, sí. Noblesa obliga. Yo soy como un hijo adoptivo de Las Breñas. Y bueno, y ahora, esta noche estamos en la Casa de la Escultura, acá en el hall, en Atasca del Hall. Bueno, compartiendo un espectáculo un poco distinto, va a ser un poco más íntimo. Es como que estás muy cerca de la gente, así ahí, entonces como que tiene otra onda la cuestión. Y bueno, abriendo la gira de este fin de semana, que bueno, vamos a hacer... El viernes hacemos Paraná, Entre Ríos. Y el sábado hacemos San Lorenzo, esto es Santa Fe. Ahí pegadito a Rosario. Ahí está, dice. Ahí está, mirá. En el hall, Mauricio Andrada y Grupo. Esto, 50 pesos en la general. Sí, sí. Sí, o sea, siempre hay una buena organización. Hay mesitas, concillas, algo para tomar. Sí, sí, sí. Está muy bueno realmente. Está muy bueno lo que arman aquí en el hall de la Casa de la Escultura. Así que hoy le toca a vos. Sí, sí, sí. Ponerle la música a este evento. Bueno, hace un tiempo atrás vinimos a un espectáculo y nos quedó el... Porque nosotros como que somos animales de peña. Claro. Siempre decimos eso porque es hermoso tocar en el teatro, acá en la casa. Es hermoso el teatro. Ya hicimos varios eventos, estuvimos en varios eventos. Pero te falta la empanada y el vino, hermano. Claro, te falta el espacio para bailar y te faltan varias cosas. Es otra cosa. Por ahí el festivalero, el de peña, le cuesta ver gente en butacas, sentados. Sí, sí, sí. No, 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 poder bailar. Claro. Tenemos mucha gente que le gusta mucho la peña. Entonces es complicado un poco por ahí no poder bailar o no poder hacer lo cotidiano de la peña. Así que bueno, esta noche vamos a estar a partir de las 21 horas, dice, pero va a empezar un poquito más tarde, seguramente a las 22. Y bueno, vamos a estar compartiendo lo de siempre, nuestra música. Vamos a estar presentando temas del disco nuevo, que bueno, estamos terminando de grabar. Si Dios quiere va a estar para noviembre, para diciembre. ¿Noviembre, diciembre? ¿Vamos a presentar el disco en vivo en este programa? Sí, señor. Sí, sí, sí. Vamos todavía, muy bien, Mauro. Así que bueno, estamos en eso y bueno, venimos con muchos viajes. Estuvimos en La Pampa hace un mes, venimos viajando mucho. Ahora nos vamos a Cojín de Peñas la semana que viene. Después de este fin de semana de Entre Ríos y Santa Fe nos vamos a Cojín de Peñas, el último fin de semana. Así que vamos a estar muy moditos. Agosto también y bueno, en agosto empiezan las peñas para nosotros, porque empieza nuestra peña que se hace en el Ítalo. Y bueno, viene bien, viene bien. Viene todo muy bien. Che, tenemos un pequeño tema, pero nada, cortito. Bueno. Inicio y Estribillo, porque ya estamos ahí en el cierre. Pero no, todavía nos quedan los números de la Trilla Chequeña. Porque viniste con la guitarra nada más, por eso te lo pide. Si no, para que suene, ya que estás con nosotros. Dejo un saludo de feliz cumpleaños a la familia Castillo. Un feliz cumpleaños al viejito y a la viejita que cumpleaños hoy. Y bueno, un gran abrazo a mi amigo Pato. Y bueno, a toda la gente, lo esperamos esta noche. Hoy a las nueve y media más o menos nos vamos acomodando. Hay que venir, hay que preguntar por qué es con mesas, con sillas, hay para tomar, hay para comer. O sea, si va a vivir un ambiente real de peña, digamos. Uno está acostumbrado a irse en casa de las culturas, te imaginas butaca, te imaginas... No, va a haber un clima bien de peña. Empanada y vino. Empanada y vino, hermano. Empanada y vino, claro. Y después, bueno, las de piernas abiertas, además. No vale. La que te chorrea acá, esa es mamita querida. Bueno, un saludo para los chicos de los miércoles, culturales. Y bueno, a la gente los esperamos esta noche. Dale. Vamos a una chacarerita. Chacarerita. Media chacarera. Media chacarera. Ahí está, mirá cómo la vio. Media chacarera y ya venimos, dale. Dentro. Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino. Guitarra bañada en luna, florcita del peregrino. Grito arisco en los bañados, soy fruto de salamanca. Mi grito grita en mis venas y sube por mi garganta. No soy flor, soy un capullo. La chacarera me dijo y esperando a que florezca volví. Perdiendo camino, el viento levanta coplas de esta flor de chacarera. Mi grito la despallama, mi bombo la se entreverá. Vamos todavía, señores. Capo total. En esta noche, a partir de las 21, 21.30, en el hall de la Sala de las Culturas, Peña, pero festivalera, en serio, hermano, con Mauricio Andrada. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Volvemos a encontrarnos en otro momento. ¿Te parece? Que sea antes de noviembre, igual. Antes del disco, pasate, pegate una vuelta. Porque ahora en agosto empiezan las peñas, así que seguramente vamos a venir a que nos den una manita. Con banda y todo, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí. Una bien completita. Bueno, muchachos, hoy no tuvimos tiempo por eso. También tenemos que pedir disculpas. Trajeron los chicos acá 418 bombos y, bueno, no importa. Sí, sí, vi la banda con todo. Ah, bueno, está bien. Sí, pasa, pasa. Y ocurre, ocurre, ¿viste? Viste, ocurre.